Siento Tus palabras como un canto Y es por eso que te quiero Y me estoy enamorando Y bailo Baila No tengo la culpa Meneando mi cintura A mí, a mí, tu cuerpo me gusta Se divierte hasta la luna Mira cómo me baila, cómo me tira morena Yo les doy mis abrosuras Ahí, ahí, ese ritmo me quema Por eso que te quiero, se parece morena Me llaman bien lo que hace con este movimiento Mulata de mi amor Pasa pa' delante, pasa pa' atrás Mueve tu cintura, ahora un poco más Me tiras un besito y después te vas Y con un cepillo me vuelves a encontrar Rumbas al amanecer Ay, 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 ay Vamos d'amanecer Ay, 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 ay Anda, mi pasión por la vereda Es el reto de morena Como sembrando primaveras Y bailo, baila, no tengo la culpa Meneando mi cintura A mí, a mí, tu cuerpo me gusta Se divierte hasta la luna Mira cómo baila, cómo gira morena Yo le doy mis abrosuras Mira más bien lo que hace cuando está en movimiento Murata de mi amor Pasa para adelante, pasa para atrás Mueve tu cintura, ahora un poco más Me tiras un besito y después te vas Y con un saltito me vuelves a encontrar Rumbas al amanecer Ay, 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 ay para atrás, mueve tu cintura ahora un poco más, me tiras un besito y después de más, y con un saltito me vuelves a encontrar, rumbo hasta el amanecer. ¡Gracias!